A lo mejor me veis un poco rara, no os lo esperáis. Para los que no lo sepáis, soy de Valladolid, de un Valladolid, soy socia del Valladolid, el Valladolid es mi segundo equipo, es el equipo de mi ciudad. Y hoy comienza la segunda división de España, así que nada, nos vamos a Zorrilla y allí nos vemos a cruzar los dedos y vamos, hay que empezar ganando al Sporting, sí o sí, vamos a ir a comprar agua, a coger el autobús y nos levantamos en Zorrilla. Madre mía, ha sido girar la esquina y encontrarme un grupo de aficionados del Sporting, pues que dirían como unos 20-30. Para los que no lo sepáis, la afición del Valladolid y la del Sporting no se caracterizan por llevarse especialmente bien, así que esperemos que no haya venido ningún lío en Zorrilla. Al final he hecho un cambio de planes, me he subido andando, muy inteligente yo, porque si no hace 40 grados, no hace ninguno, muy muerta de calor, me voy a beber la botella de agua antes de llegar al estadio y me va a tocar comprar otra. Y para colmo me están marcando los playeros, unos playeros que nunca me han marcado, pues me están marcando. Estoy llegando ya a Zorrilla, estoy a unos 100 metros del estadio y jugar, la verdad es que llevo sin subir por aquí desde el último partido de liga del año pasado, en el partido contra el Getafe, donde se certificó el descenso del Valladolid. Y por mucho que digan, es que eres madridista, eres madridista, no sé qué, no sé cuánto, la tirrea que tienen a la gente aquí en Valladolid, que es del Madrid, del Barça, del Atleti, es indiferente lo que me digan. Y el caso es que, a pesar de ser madridista, os puedo asegurar que lo que sufrí yo el año pasado, con el descenso del Valladolid, no lo había sufrido yo tanto, por ejemplo, con el Madrid. O sea, no había pasado nunca a nivel de fútbol algo tan duroso como fue el año pasado el descenso, el vivirlo en primera persona en el estadio. A lo mejor también fue por eso por lo que me dolió tanto. No ha sido como otros descensos del Valladolid, pero el del año pasado, ya os digo, el vivirlo en primera persona a mí me hizo muchísimo daño para que luego empiecen a decir, no sé qué es de madridista, no sé qué es de madridista. Por un lado entra y por otro sale. Pues un foro. Sale el Valladolid a calentar. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, Sergio! ¡Tira, tira! ¡Vamos, Sergio! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Ar�aficos! ¡No, no, no! ¡No soy bienvenida, eh! Raúl. ¡Raúl! ¡Un cuadro, tres! ¡Amalá, queda tres! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, tonto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Iván! ¡Blanco! ¡Viros a León! ¡Viros a León! ¡Viros a León! Primer partido, 2-0. Muy buen partido del equipo. Victoria importante porque se necesitaba empezar con buen pie después de un verano que está siendo bastante convulso. En cuanto a fichajes y salidas. Y nada, buen viaje a los aficionados del Sporting de Gijón. Que hay que estar muy vacíos por dentro para que en un minuto de silencio se pongan a insultar. Se han ido calentitos para Gijón, 2-0 y a dormir. Dale a like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.